y me digan que no es de verdad. ¿Qué? Las cámaras. Seguramente los rusos estuvieron vigilando a John por ahí. Si eso fue lo que pasó. ¿Cómo? Si todo esto puede haber sido un plan de John Lucio para escaparse. Podría ser. Él estaba sospechando que lo iban a enviar de vuelta a la cárcel. De hecho, me lo preguntó en el safe house. No. No, no, no. ¿No o qué? Voy a hacer un par de llamadas. No. No. No, no, no. John no haría eso. ¿No? No. ¿Qué ganaría con eso? Su libertad. ¿Te parece poco su libertad? Dave, John es más inteligente que eso. No es la forma en la que actuaría. Es... Dave, hey. Tú sabes de qué me regí. Yo lo único que sé es que John Lucio puede estar escapándose en este momento en una lancha hacia México. No. Si eso es así, vamos a tener muchísimos problemas. Me llegó la señal, me llegó la señal. ¿Dónde está? Según esto... está en el tambar. No, 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 no. Lo sabía. 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 Gracias.